37 minutos, 357 minutos Se armó el reperpero con lo que dijo Camacho Oh, pero por Dios Ahora viene Yulisa Hernández Suerte que faltan muchos palabras de las elecciones Hay una marcha, presta el Congreso Para Camacho Pero Camacho, por Dios Dado a la voluntad popular Naut Tu directora de Hospitales de Seguro Nacional de Salud Servicio Nacional Servicio Nacional de Salud Servicio Servicio Nacional de Salud Viene a propósito de un Servicio muy importante Para facilitar Las posibilidades Que la gente pueda llegar al hospital Ganar tiempo Y la doctora viene a explicarnos Como es este nuevo sistema De citas en los hospitales, buenas tardes doctora Buenas tardes, muy buenas tardes A todos ustedes y a todo el País que nos escucha Y gracias por la oportunidad de poder Venir a socializar con El pueblo dominicano De esta buena nueva De esta innovadora Primicia ¿No? Y actividad que está implementando El Servicio Nacional de Salud Y consiste En un número único Totalmente gratuito A disposición a nivel nacional Solamente marcando Asterisco 753 Las personas Las personas tendrán La oportunidad Desde su celular Desde su teléfono O su teléfono De hacer citas Estamos Proyectando Implementarlo En todos los hospitales Pero hemos iniciado Esta primera fase Con tres grandes hospitales Tres hospitales importantes Que son el Robert Rick Cabral El Ángel Contreras En Monteplata Y el Alejandro Cabral En San Juan de la Maguana La proyección es Que en este año Que el Servicio Nacional de Salud Ha priorizado Treinta grandes centros Hospitalarios Donde están Las grandes maternidades Los hospitales regionales Hospitales que tienen Una gran afluencia De pacientes Y una gran demanda Pues Implementar Este mismo sistema Pero en esta primera fase Estamos trabajando Con el Robert Rick Cabral Asterisco 753 Si yo cojo mi celular Ahora mismo Y marco Asterisco 753 Me responde Claro que sí Podemos probar Porque yo Una vez O sea Eso es lo más difícil Del mundo Comunicarse con Una telefónica Voy a hacerlo Siga Asterisco 753 753 Entonces A partir ya del lunes Estamos ya Disponibles En toda la red nacional Hemos empezado Con la telefónica Claro Altiz Y vamos Implementando En cada una De las telefónicas Entonces podemos Marcar Repito Asterisco 753 Para hacer citas Médicas Desde las 8 De la mañana Hasta las 5 De la tarde ¿Quién responde? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez la despezo La marca Por ejemplo A Robert Cabral ¿Qué ocurre? Te recibe Esto funciona en la Optic Es una plataforma Porque es a través Del programa de República Digital En la Optic Te responde Un personal Que está dispuesto Para eso Es supervisado Por un supervisor Médico Y también Pues un supervisor Para incidencias Y este tipo De situaciones Se coloca allí Día y hora ¿Hay algún requisito? La persona Yo quiero No, sencillamente No me respondió nadie Doctora Se cayó la llamada Que para mañana Me dijo 753 Llamé y me dijo Gracias por llamar Al servicio Pero yo lo estoy marcando Y me dice Que está No me respondió nadie Pero vamos a marcarlo Se dice que su llamada No, no Sí Es asterisco 753 ¿Qué implica esto Doctora? Además De La facilidad Si puede ser Que esté Eso es una señal De que está congestionada La entrada Es probable Porque recuerden Señores Debe tener vagas Esto se ha puesto En marcha En esta misma semana Hay una gran demanda Hay un número De personas Que contistas Aquí está Recordar que Hay que Claro Puede Puede No, es que A veces se colapsan Sí, una tarde Yo quisiera hacer Una cita Para Robert Quebrar Correcto Buenas Buenas Le habla Consuelo de Pradel De aquí Bueno, ya está Muy bien Gracias Depídense Funciona 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 Ellos saben Que tú eres rico Estamos aquí Probando el sistema Para Sí, le escucho Muy bien Si me escucho Si me escucho No lo escucho Su llamada Es importante Para nosotros Muy bien Muchas gracias Estamos probando El teléfono Gracias Que yo estoy Plenamente segura Y sé que los sistemas Muchas veces De llamadas Al fin Al fin Funciona Al fin Tiene una gran Es que se Congestionan La llamada Usted me hizo Una gran pregunta Y me dice ¿Cuáles son Las implicaciones La importancia ¿Qué implica esto? Sí, porque no puede ser Nada más Hacer la cita Exactamente O sea República Digital Debe poner a disposición De esos hospitales Otra plataforma Y me explico Permítanme un minutico Nada más Para decirle Por qué le hago La pregunta Doctora En una administración Reciente Se abrió Un hospital Aquí en la ciudad Capital En la calle Independencia Específicamente No Encima de la calle Independencia Olivero Y ese hospital Tenía una plataforma Informática Que costaba 25 millones de pesos Que yo la hago Por 100 mil pesos Esa misma plataforma Que ellos vendieron ahí Y nunca ha funcionado O sea Para tener un récord De todo el personal Que usted Usted entra por la mañana En un hospital Y llegué hoy por la mañana Tengo gripe Y en la tarde voy por otra cosa Hay que hacerme el mismo Procedimiento Porque nadie tiene un historial Mío De que fui por la mañana Sí Recordar que Se están llevando a cabo Una serie de acciones Muy buena su observación Para garantizar Sobre todo Mire A través del expediente Integral en salud Que también Es una herramienta Que se ha puesto A disposición De los hospitales Para Sistematizar La información Del paciente Eso es Lo que quiere decir Es que la información De tu salud Viaja contigo Donde quiera que vas Eso se va a lograr A través del expediente Integral Que se está desplegando En todos los hospitales Que quiere decir esto Que usted llega Se le toma la información Sobre su salud Su patología Y cuando usted va A otro hospital Usted vino aquí A esta unidad De atención primaria Por ejemplo Que es tu puerta de entrada O a cualquier hospital Cuando tú vas al otro Solamente con digitar Tu número de expediente O tu cédula Vamos a tener la información De que tú tomas Que medicamento Estás usando Y cuál es la patología O sea que mi historial médico Estará disponible Online Va a viajar con usted Pero volviendo Al sistema de cita Interconectado Noldis Aportamos a eso Que si yo estoy En San Juan de la Maguana Y me da una sirimba Cuando me lleven Allí a mi compañero de sol Por eso decimos Que el expediente Viaja con usted Es diabético Y también Pues eficientiza La gestión Y eleva la calidad Pero volviendo A la gestión De las citas Algo muy importante Es señores Que vamos a terminar Con las largas Colas y filas En los hospitales Algo denigrante Madres con sus niños En brazos Haciendo filas Para como si fuera Pidiendo un favor Y sabemos que la salud No es un favor La gente tiene que ejercer Un derecho A su salud Entonces ya usted va Organizadamente Donde un médico Que lo está esperando Y donde usted Va a ser atendido De forma Organizando La señora La señora quiere Hoy es martes Una cita para el jueves A las 10 Con un pediatra El tema De las posibilidades Disponibilidades ¿Qué pasa? La quiero el jueves A las 10 Y ya Se dejan siempre Un espacio Porque también usted Me está preguntando De la señora Que quiere la cita Pero puede ser Que yo vine De Pedernales Porque no sabía Que había Asterisco 753 Y yo sencillamente Vine de Pedernales No tengo Me aparecí Exacto Y se atiende también Porque hay un espacio También de cupos Dispuestos Para emergencias Para personas Que le suceden Esas situaciones O también Porque yo puedo llamar Y decir Mira yo necesito Una cita para el jueves Porque mi niño Tiene una condición Que necesito Que sea visto Ese día También se van a tomar En cuenta Los referimientos Que hacen los mismos Pediatras Los mismos médicos Cuando yo digo Cítamelo para el martes Entonces ahí también Se va a tomar En cuenta Además cuando llega La señora Y ocurre que los médicos Están de huelga Están de par Ah bueno Pero ya eso No, no, no Tenemos que garantizar Siempre No, no Que es un tema Perdón Que es un tema Porque en ocasiones Hay personas que llegan Y también hay otra cosa Normalmente la cita Sopa dentro de 5 o 6 meses No, pero puede ser que a usted Porque los médicos Son seres humanos Se le presentó una situación Y el médico no va a llegar Porque estamos en la realidad En Chile El médico es un ser humano Que se le puede Puede accidentar O suceder algo También se le va a garantizar Las citas son para especialistas ¿No? Si alguien tiene una emergencia Siempre van a estar abiertos Claro La emergencia es otra cosa La emergencia es otra cosa Para que la gente sepa Sí, siempre No, siempre Como la doctora Habló ahorita de emergencia Sepa que si hay una emergencia Pero ¿Cuál es el tiempo promedio En estos tres hospitales Por lo menos en la entrada Del sistema ¿Qué implica Que si yo llamo ahora Esa llamada que hizo Cristian O Doña Consuelo Y pide una cita Para un cardiólogo ¿Estará disponible Su cita para dentro de un año? No Estamos trabajando también En un sistema De disminución De las listas de espera Tanto quirúrgicas Que son las más demandadas Sí Como de ciertas especialidades Que también Son muy demandadas Y son pocas O sea, tenemos mucha demanda Y poca oferta de servicio Porque entonces Son especialidades Donde no tenemos quizás Ese número de especialistas Disponibles Para dar respuesta De manera rápida En ciertas cosas Y todos lo sabemos En España te dan A tú un año En Chile En Chile Dependiendo del nivel Un año En Chile En Estados Unidos Varios meses Varios meses Exacto Y dependiendo del nivel Del nivel de urgencia Siempre está disponible Como decía usted La emergencia Para los casos Que así lo american Entonces doctor A partir del lunes Todos los hospitales del país No todos los hospitales Del país He explicado Que hemos empezado Todas las prestadoras Yo digo a partir del lunes Todas las prestadoras Las prestadoras telefónicas Las telefónicas Porque hemos ido empezando Con Claro Luego las demás Pero Si saber que La proyección es Que es lo más importante Es la La implementación De esta iniciativa ¿Qué es la prestadora telefónica? Sí, claro La compañía telefónica La compañía telefónica La compañía telefónica Prestadoras de servicio De teléfono No, no, no No, no Prestadoras de servicio Claro De Claro Viva Claro es una prestadora de servicio Sí Luego está el TIS Viva Viva es una prestadora Sí, a través de ellas Doctora La dominicana Viva Es prestadora Doctora, muchísimas gracias Esta esterisco 7-3 Esto está muy bien Un mensaje Le voy a pedir un favor Siete Asterisco 7-5-3 Usted habló De la posibilidad de celular De la República Digital Dígale al gobierno Que no le suba el precio Por otro sitio Al gobierno Que no es aduanas Que no le cargue más Que no le cargue Que no está aumentando El precio de los celulares Con este 166% Estas llamadas son totalmente El 8% Es de un 3 a 1 No, no, es de un 3 a un 8 166% Sí, pero no menciona el 166 Dígale que es un 8% Pero esta llamada Tuviste 50 mil pesos Por un teléfono ¿Por qué no puede pagar 3 mil de impuestos? Oye, este es rico Tú puedes Cristian, lo importante es que este servicio es gratuito para las personas Intercambio, perdón O sea, que es importante destacar eso Que la gente no sienta temor de llamar Porque es gratuito Con solo marcar asterisco 753 Estás disponible para hacer tu cita Nunca fue tan fácil Y funciona Y funciona Y funciona Y Lionel lo sabe Los intercambios Deor Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias Muy bien Buenas Este disco 753 Muy efectivo Este programa Felicitame A Chanel Ross Y todo su equipo Por esa A Chanel Rosa Felicidades Felicidades de parte de Pedro, de Ángel, de González, de González. No, Chález, mi hermano. Una promoción. Un abrazo. Un abrazo a Chanel. Mira, a mi, a mi, a mi, a mi. Uno va en el intercambio con los celulares, hay que pagar los ocho, como quiere. Tú que tienes experiencia al respecto, Cristian. Pedro, yo no tengo... En viva no hay que pagar nada. Yo tengo intercambio y es una barbaridad que el gobierno meto 166%. Danilo va por un camino y su funcionario por otro. Pero eso es un negocio, señor. Cambio y fuera, Mauricio. Eso es un negocio. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga...